Amigos, bienvenidos. El día de hoy en Twitter, la cuenta oficial de Wakanim, un servicio de streaming de anime tipo Crunchyroll o anime FLB, lo que tú utilices, pero francés, que tiene la licencia oficial Attack on Titan, ha confirmado que efectivamente no habrá ningún retraso hasta ahora en la producción y distribución de Shingeki no Kyojin de Final Season, por lo que esto nos confirma, o bueno, hasta el momento, nos sigue confirmando que sí tendremos una nueva entrega de Shingeki para este año, a pesar de cómo se ha estado retrasando todo pues por la pandemia. Este servicio, a pesar de no ser el estudio oficial, también es una fuente válida. ¿Por qué? Porque ellos van a distribuir la serie en Francia. Entonces, el hecho de que le digan a su público, vamos a tener Attack on Titan, significa que de alguna manera han recibido alguna noticia, contacto o lo que sea directamente de Funimation o quien les distribuya Attack on Titan y les han dicho que en efecto va a ver la serie este año sí o sí. Hay que recordar que una de las razones por las cuales Wit Studio no se encargó al 100% de realizarla, es porque no podrían terminarla este año. Entonces, el objetivo detrás de todo lo que se hizo en torno a esta temporada de Shingeki fue para que salga este año. Entonces, se va a hacer todo lo humanamente posible para que la obra salga este otoño. Sin embargo, claramente la pandemia es lo que determina realmente si muchas cosas ocurren. Sin embargo, hasta el momento y como está evolucionando la situación actual, sí tendremos Attack on Titan para 2020. Como te habrás dado cuenta, este año es muy impredecible. Así que, pues bueno, vamos a simplemente disfrutar de esta buena noticia. Con respecto al estudio y cómo va a estar, la verdad es que no se ha dicho nada. Sin embargo, lo que se sabe es que Production IG y gran parte del personal de Wit van a cambiar. Si te preocupa este apartado, la verdad no tengas nada que pensar. Attack on Titan Jr. Hyde, el spin-off del que hemos estado hablando en el canal, es un ejemplo de que, a pesar de ser una serie no hecha por Wit Studio, Attack on Titan, cuenta con todas las voces, cuenta con muchas referencias, con la misma música, con Revo, con Link at Horizon. Entonces, todas esas cosas que le dan la esencia a Attack on Titan las va a tener. Posiblemente haya cambios técnicos que a lo mejor se noten o a lo mejor no. Como por ejemplo, un cambio de director y un cambio en ciertas cosas. Pero de momento, no hay ninguna baja fuerte confirmada. Aparentemente va a ser el mismo director, las mismas voces, lo mismo todo. Simplemente el estudio va a cambiar. Y ya sabremos pronto qué significa realmente cambio de estudio. Mientras tanto, por lo que simplemente sería esperar que la cosa mejore. Y pues, ya habrá un evento en el cual se presente formalmente este nuevo estudio. Porque es un nuevo estudio desde cero. No es un estudio ya existente. No es estudio Dean. Esto es un meme, no te lo creas. Entonces, es un nuevo estudio que va a surgir a raíz de esto. Entonces, aparentemente se quieren presentar como tal. Y quieren esperar que a lo mejor la situación mejore. Para sacar esta obra en un mejor momento. Así que, bueno, ya esperaremos y estaremos al pendiente de la presentación oficial de Attack on Titan. Que, como te digo, la noticia es que sí va a haber en este 2020. Es como si yo voy a tener un producto y me dicen. Papu, ya puedes venderlo. Ya va a llegar. Va a llegar en octubre, ¿no? Obviamente estamos sujetos a que el producto no llegue de fábrica. De que pase algo y no llegue. Pero, de momento, todo debe de ocurrir. Así que, esa es la buena noticia. ¡Gracias!